dos temas que compartir con ustedes en esta entrega de Impolíticamente Correcto. Tenemos muchos detalles en torno al acuerdo que hizo Francisco Pagán con el Ministerio Público. Me refiero a la devolución de bienes, algo histórico en la política dominicana, pero también histórico es que el empresariado esté dispuesto a testificar en contra de Danilo Medina. Eso sí que yo no me lo esperaba y de eso vamos a dar detalles y analizar y primicias justo ahora sí que quédate con nosotros hasta el final. No sé si te has dado cuenta, pero ya vamos rumbo a los doscientos mil suscriptores, así que si eres uno de los que disfruta estos contenidos día por día y aún no lo has hecho, es hora de que lo haga así, nos ayudes a continuar creciendo. Activa la campanita, comparte estos contenidos y también dale like y caramba, hasta dislike, pero muévete, haz algo, suscríbete. Gracias de antemano. Entrando en materia y yendo directo al grano, lo primero que tenemos que precisar es que este acuerdo que hace Francisco Pagán, el exdirector de la OISOE con el Ministerio Público, con Jenny Berenice, con Wilson Camacho, es algo que toma de sorpresa al Danilato, a muchos exfuncionarios, incluyendo algunos que aún no han sido citados, pero que sospechan que en cualquier momento pasarán por esa experiencia no necesariamente religiosa. ¿Y qué fue lo que devolvió Francisco Pagán? Por un lado, 10 millones de pesos que habría utilizado como parte del dinero para comprar un apartamento de unos 480 metros, que no es poca cosa. Un apartamento de 480 metros es algo espacioso, tiene que tener un amplio balcón tipo L, tiene que tener un family room, tiene que tener un aparta estudio, tiene que tener un área de estar, tiene que tener también una sala y un comedor separados, y de seguro que la habitación principal tenía su propio balcón. Pues bien, ese apartamento hoy en día tiene un valor de casi 40 millones de pesos, porque el Ministerio Público hizo un proceso para determinar su valor actual en el mercado, y él utilizó 10 millones de pesos que él mismo, según dice el Ministerio Público, y es bueno que esto quede claro, el Ministerio Público dice que Francisco Pagán le dijo que él utilizó 10 millones de pesos mal habidos como parte del presupuesto para comprar ese apartamento, pero también devolvió un auto Audi y dos jipetas, una marca BMW y la otra marca Volvo, oigan bien, un auto Audi, una jipeta Volvo y una jipeta BMW más 10 millones de pesos, y un solar, un terreno que tenía unas tres mil y pico de tareas, todo eso fue lo que devolvió Francisco Pagán, pero aquí también es insólito que el Ministerio Público se haya preocupado por filtrar eso. Tenemos que darle una lectura totalmente política a esto, y me parece a mí que eso va en la línea de promover que otros den el primer paso en cuanto a la devolución de bienes, pero estamos muy, digamos, muy frescos todavía. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es que se supone que este tipo de acuerdo no debe divulgarse, se supone, pero si pasa lo contrario es porque se está buscando algo. Francisco Pagán también dice que se vio obligado a hacer este tipo de cosas porque él estaba en una situación económica personal muy delicada, y aquí tenemos que detenernos por algo que hemos planteado en otras ocasiones, y que otros colegas también han precisado, y es que cuando usted está montado en una estructura que tiene ya tantos años en el poder, usted que es un parvenu, que es un advenedizo, o que está recién llegado, asume de inmediato que esa estructura no se va, que a esa estructura le queda mucho tiempo en el poder, porque ya tras tener precisamente tantos años en el ejercicio del mismo, ha construido los elementos, ha desarrollado las facultades que le van a permitir seguir estando en el poder, y cuando usted somatiza eso, es justo ahí cuando le es muy fácil asimilar la idea de que sus problemas económicos personales se pueden resolver a través de un espacio en esa estructura, a que viene todo esto, a que si es verdad lo que dice Francisco Pagán, de que su situación económica personal no era buena, debemos ver esto no como un caso particular, y debemos estar alertas, porque es muy posible que esa idea de que si yo tengo un problema económico grave, lo único que necesito es acceder al Estado, sea una idea que ya esté debidamente propagada en el ámbito político. Mucho cuidado y ojo con eso. Ahora bien, ¿devolvió señores Francisco Pagán todo? De momento, me parece que es una interrogante cuya respuesta respuesta no vamos a tener, porque en verdad a mí me queda bastante claro que lo que busca el Ministerio Público con este caso, con esta devolución de bienes del ingeniero Pagán, es promover o estimular a que otros exfuncionarios sigan sus pasos. Ahora bien, ¿quién es el gran perjudicado con este precedente que se acaba de crear de un exfuncionario que acaba de aceptar devolver bienes? Es una pregunta, como se dice por ahí, la pregunta del millón, pero para eso sí que tenemos respuesta. Señores, Gonzalo Castillo es el exfuncionario que ahora mismo tiene que estar temblando. ¿Y por qué digo esto? Si Francisco Pagán ha admitido que él adquirió bienes de manera mala vida y que por lo tanto pues reconoce que tienen que devolverlos, no sólo se cae el argumento de que es una persecución política, sino que podemos hacer el siguiente ejercicio. Si eso fue Francisco Pagán, ¿qué no sería Gonzalo Castillo que tenía una empresa con fastuosos contratos con el Estado que no hicieron más que crecer los mismos? Cuando él se convirtió en ministro de obras públicas, cuando Danilo Medina llegó al poder. Francisco Pagán es una mosca delante del águila Gonzalo Castillo. Y esto, este ejemplo, no lo pongo en términos despectivos, sino para que usted asimile al vuelo que si Francisco Pagán entró en eso, él que no tiene la dimensión ni la importancia de Gonzalo Castillo, que tenía para colmo una empresa que, entre otras cosas, tenía un tema de un seguro ahí de de aeroambulancia con van reservas, pero esa es tan solo una de las cositas que se le sacó. Esa, entre otras, usted me va a decir a mí que Gonzalo Castillo no hizo lo mismo que Francisco Pagán. Yo entiendo que sí, que él no pudo evitar tampoco esa tentación, pero voy más lejos. Si Gonzalo entró en esa, que yo entiendo que sí, es decir, en beneficiarse fruto de ser un funcionario, si él lo hizo, créanme que el asunto va mucho más allá de los pírricos diez millones que acaba de poner en manos del ministerio público Francisco Pagán, exdirector de la hoy. Soy Gonzalo Castillo, es el gran perjudicado de este precedente que se acaba de crear, y a Gonzalo Castillo lo veremos también devolviendo bienes. Lo pronostico hoy, hagan sus apuestas, pero a Gonzalo Castillo también lo veremos en esa vuelta. Ahora, yo no sé si él va a querer devolver el avión que se vio involucrado hace poco en el accidente aquel, porque así no, Gonzalo. Ya es avión, de él lo que quedan son añicos. No te quieras pasar de ti, hermanito. Ser solar es la solución definitiva para que cuentes con energía del sol toda tu vida. Soluciones a nivel residencial, a nivel doméstico, a nivel empresarial. Llama ahora mismo al número que ves en pantalla y descubre que sacarle todo el provecho posible al sol va más allá que simplemente pasar un día soleado en la playa. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo. Los medicamentos tienen un veinte por ciento de descuento, tienen servicio a domicilio, y también está constantemente multiplicándose, propagándose por toda república dominicana. Por eso, Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros, los dominicanos. Fue esta plataforma la primera en revelar a toda la sociedad que a la un grupo de empresarios le había dicho al presidente Luis Sabinader que un encarcelamiento de Danilo Medina o incluso un proceso jurídico contra el exmandatario carecía de base legal. Oigan bien esto. Un grupo de empresarios luego se confirmó, luego se propagó en toda la opinión pública que Pedro Brache, presidente del CONEP, le había pedido o había hablado más bien con el presidente Luis Sabinader en torno a la figura de Danilo Medina y con esto se confirmó aquella primicia. Pero ahora nos encontramos con una información que parece ser opuesta a eso porque en efecto un grupo de empresarios que incluso también pertenecen al Consejo Nacional de la empresa privada o CONEP como se le conoce, esos empresarios están dispuestos a testificar contra Danilo Medina. ¿Qué es lo que está pasando aquí y por qué nos encontramos de repente con dos informaciones paralelas que se contradice la una de cara a la otra? Simple señores, que no todos los empresarios están dispuestos, oigan bien, no todos los empresarios están dispuestos a coger un tiro por Danilo Medina. Más claro ni el agua, Pedro Brache, sabrá él solo en su interioridad, por qué razón él ha decidido emprender esa misión. Es cierto que Pedro Brache y Danilo son grandes amigos, no sé si el asunto vaya por ahí, pero Danilo es político y Pedro Brache es empresario. Algo tiene que haber de política y economía o más bien política y dinero que obligue a Pedro Brache a salir en defensa de Danilo Medina, pero no todos los empresarios van a correr esa vuelta, no. Hay un grupo de empresarios que está dispuesto a testificar contra Danilo. Miren, lo primero es que no recuerdo así al vuelo una ocasión en el juego de poder en el pasado en la cual los empresarios hayan aceptado, oigan esto, aceptado ir en contra de un presidente tal cual está a punto de ocurrir con Danilo Medina. Pero por qué Jenny Berenice y Wilson Camacho han dado ese paso más allá en aras de garantizar la cabeza de Danilo Medina y tenerla como trofeo? Por algo que hemos planteado antes, señores. Luis Abinader es el gran obstáculo para que Danilo Medina caiga preso. Oigan lo que estoy diciendo. Luis Abinader es el primer y gran único obstáculo para que Danilo caiga preso, porque Luis Abinader necesita a Danilo Medina habilitado para mantener dividido el voto de la oposición y así garantizar de manera más fácil su permanencia en el poder a través de una reelección. Pero cuando Jenny Berenice y Wilson Camacho se las ingenian para comprometer a empresarios para que testifiquen en contra de Danilo Medina, están desarmando al presidente. Se la están poniendo difícil. Lo que estamos viendo aquí, de lo que estamos siendo testigos, es de una maniobra muy arriesgada en el juego de poder. Si usted me pregunta a mí qué mecanismo utilizaron los gemelos fantásticos para comprometer a empresarios, tengo que ser honesto y decir no. Yo no lo sé. Yo lo ignoro. Pero lo que sí sé es que en el momento que empresarios amigos de Luis Abinader deciden testificar contra Danilo Medina se la están poniendo difícil al presidente, que no le quedará otra opción más que darle carta blanca a ese proceso. Olvidémonos de la justicia independiente. Eso no es más que una narrativa para manipular a la sociedad. Aquí lo que estamos viendo es un juego de poder en donde Jenny Berenice y Wilson Camacho están demostrando que tienen material colgante y han sido o más bien han representado incluso un desafío a los intereses del propio presidente. No me cansaré de repetirlo. Y ahora tocan una tecla más arriesgada. Empresarios testificando contra un expresidente. Que yo recuerde y que me corrija un historiador dominicano, pero nunca antes se había dado eso. Empresarios testificando contra un ex mandatario. No. Pero cuando eso se concretice, ustedes van a ver cómo se va a acelerar ese proceso contra Danilo Medina, que contará entonces ya con la bendición del mismo presidente. Gracias por ver el video.